Trapetón, Somervais, Suiza Reggaetón, Antra Festival Daddy Yankee Bad Bunny Karol G Diciendo que le hago falta en su cama Pa' decirle que no, que no, que no, que no, que no, que no Los del bloque Julio 31, 2018 Samsung Hall, Zurich Tickets ya disponibles en starttickets.seat Y en Eventim Más información www.allmusicgroup.com Tickets ya breaking Tickets ya